Me dejaste solo Aunque nunca hubo nosotras, no, no, no Te estoy guardando una foto Pa' castigarme mirando tu rostro Yo sé que fue solo sexo Pero me he volvido a tu peso Me arrebato siempre que te pienso Me imagino tu piel, quiero volverte a ver Mami yo no sé, qué será, qué será Lo que tú me hiciste la última vez Quizás por tu cuerpo y sus movimientos Yo estoy loco de que pasa otra vez Mami yo no sé, qué será, qué será Lo que tú me hiciste la última vez Quizás por tu cuerpo y sus movimientos Yo estoy loco de que pasa otra vez ¿Por qué te grabé? Me botaste como un demo Extraño lo que hicimos y no hacemos En el baño, el trabajo, con tu video Mando ya pa'l de memo Dame de tu toto en lo que chon Y me piel lo flaunemos Y yo no sé ¿Por qué tú no quieres? ¿Será que te asusté? ¿Por qué como conmigo tú te vienes? Yo sí recuerdo cómo te trepé Pegado en la pared Dándote duro como es Ahora de ti no sé na', pero en mi cama te quedaste Otra yo traté de buscar, pero es que ninguna la sé Mami yo no sé, qué será, qué será Lo que tú me hiciste la última vez Quizás por tu cuerpo y sus movimientos Yo estoy loco de que pasa otra vez Mami yo no sé, qué será, qué será Lo que tú me hiciste la última vez Quizás por tu cuerpo y sus movimientos Yo estoy loco de que pasa otra vez Yeah, yo estoy loco de que pase No, no, yo no sé cómo lo haces Tú tienes algo que me tiene pensando Te sigo esperando A ti si quieres romper la monotonía No quieres recordar cómo yo te lo hacía No me llames, yo te llamo Soy un player, baby, ¿por qué no jugamos? Nadie es de nadie, no quiero reclamo Y boom, pa' aquí, bamba, ah, ah Trae con reggaeton pa' que te muevas como el samba Pla' con hojas negras de bla' mamba No bailes con tu amiga, mami, porque me la llevo a jamba Me dejaste solo Aunque nunca hubo una sotra, na', na', na' Te te guardé una foto Pa' castigarme mirando tu rostro Yo sé que fue solo sexo Pero me volví adicto a tu peso Me arrebato siempre que te pienso Imagino tu piel, quiero volverte a ver Mami, yo no sé ¿Qué será, qué será? Lo que tú me hiciste la última vez Quizás por tu cuerpo y sus movimientos Yo estoy loco de que pase otra vez Mami, yo no sé ¿Qué será, qué será? Lo que tú me hiciste la última vez Quizás por tu cuerpo y sus movimientos Yo estoy loco de que pase otra vez Yeah Chris Wander, homie, yeah Yeah, yeah CW Lili, mami Liliano Con Chris Wander Dímelo, Lili Nosotros hacemos el cambio De Alexis, son de modo pa' mi prision Ojo de Susi, mami Dirty, dirty players Subo el Oneo, yeah, yeah PNN TV, yeah Despedida, démalo, Nando Nandito Andamos rompiendo Yeah Dirty, dirty players Yeah, yeah Yaaaa Yaaa Yaaaa Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.